Dos jóvenes de 18 y 16 años de edad fueron detenidas por pobladores de Santa María Coapa. Las hermanas Patricia y Alejandra fueron obligadas a caminar por las calles de esta Junta Auxiliar de Tehuacán porque tienen un adeudo con tres vecinos cuyo monto asciende a los 1.600 pesos. Al lugar acudió personal de gobernación y además intervino el presidente auxiliar. Al final llegaron a un acuerdo, las jóvenes fueron liberadas y firmaron un convenio en el que se comprometen a pagar su deuda.